Buenas noches, buenas noches. Aquí está Saber del Sabor por otro tour, otra parte del tour que estamos haciendo con Valdoca. Yo creo que sea importante que Alberto Albertini, que es el representante exclusivo de Valdoca aquí en República Dominicana, diga algo acerca de esta manifestación, de este evento, de esta forma de brindar Prosecco a los dominicanos para hacer probar los perfumes, los aromas italianos. Diga, yo recuerdo que Valdoca es una bodega muy importante de Italia, son 600 socioconferidores, produce 15 millones de botellas, una de las más grandes bodegas de Prosecco de Valdoviadene. Esa es la idea, dar a conocer, acercar este vino, porque la palabra producto no es suficiente, esta pequeña obra de arte a la gente. Eso era lo que piensa Alberto Albertini, pero yo quiero que ustedes sepan lo que piensa Claudio Pacanieli, que es el manager, sea del Capucino Restaurante, que del Capucino Osteria. No es una gran diferencia entre los dos, pero me gustaría que tú digas, Claudio, cuánto se vende el Prosecco aquí en el Capucino, sea en un lado que en el otro, y cómo te encuentras con este Prosecco, y cómo tú lo encuentras con la botella azul del Prosecco. Como decía Alberto, es verdad, esta es una obra de arte, esta es una de las típicas expresiones de la arte italiana, porque el Prosecco, como el vino, es arte. El vino es vida, y esto es quizás el más delicado y noble del vino italiano. No estoy hablando del rey, porque el rey es discutible, pero la reina es la reina. Yo lo digo, esto es femenino como producto, como delicadeza, como transparencia. Será por esto que me gusta mucho a nosotros hombres, ¿qué tú crees? Yo pienso que sea por eso, pienso que sea por eso. Esa es la idea. Se vende mucho el Prosecco con el Capucino. Se vende porque es bueno, bonito y barato. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Salud a todos ustedes, espérense. Cambio el micrófono, para no equivocarse. Gracias a Glera y gracias a Valdoga por el Prosecco que ofrece.